Ese es el mosquito de Sika, venga, ponle el Sika por el tica el rascacica porque no tiene El motor salió con poco motor Porque la batería no está bien cargas ¿Ah eres tú? El que antes salió suave fue ¡Estamos arriba! Soltado el tipo Soltado 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 No te coño No te coño Se solen Quedó más malo Más difícil del cielo No, no, no No te coño No te coño Ya pasó la prueba Ya pasó la prueba No te coño No te coño No te coño No te coño ahora voy a... viene bien y 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